La más grande y poderosa en México y Estados Unidos, 10.50 M, por experiencia radiocónica, seguimos innovando la radio en Monterrey, y aquí está la granjera, dentro y fuera de la República Mexicana. Contemos 725 Norte Centro, Monterrey, Nuevo León, México, 100.000 watts de potencia seguimos. La granjera, la más completa, la granjera, la más completa. Hoy nomás, que es chileo. La granjera, la más completa. De Núcleo Radio Monterrey.